más cosas vamos a hablar de ducati porque yo sabéis que soy un hondero pero joño lo que la presentación de ducati y el producto yo aquí con jose tiene mucha más información de esto más opinión pero porque se dedica a probar motos de calle y todo esto pero yo lo que noté la presentación manolo y jose es que ducati a raíz de los resultados y no sólo el resultado sino de demostrar que una moto que es para todo el mundo una moto fácil una moto que funciona y tal como que ha enganchado un poco con la con la gente y la presentación de ducati fue un poco como que nuestro producto somos los reyes somos la los los apple de las motos no sé si tuviste esa sensación de ducati manolo y jose por la presentación fue totalmente de nivel de producto os quedó esa sensación manolo y jose con la presentación de ducati que ducati ya se ha convertido un buen producto no era que la típica moto italiana que hacía aquellos ruidos vale no está claro ducati ha conseguido de alguna manera algo que yo creo que ya mucho tiempo mucho tiempo buscando es digamos de alguna forma sustituir a otras marcas italianas por el caso de por ejemplo de me gusta son legendarias y tal y que ellos todavía no habían conseguido yo creo en este momento en el corazón de los italianos hoy en día ducati es el ferrari de las motos es una marca que está en la cúspide de la competición y que hay muchas marcas por ejemplo en la historia se han gastado verdaderas barbaridades en conseguir ser eso por ejemplo un coche sport por ejemplo cuando se empezó en ganar las 24 horas de le mans subo 7 años 6 o 7 años creo que poder ganar hasta que al final las ganó eso es una inversión brutal que hizo en esa época por entonces cuando consigues eso es lo que lo que buscas es darle marca marca a un producto vale y ese valor de marca evidentemente es un valor intangible pero que está en los valores de las empresas es decir cuánto vale hoy en día la marca audi cuánto vale la marca bmw una fortuna escandalosa vale cuando 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 lenovo han compró no se llama hombre la marca ibm 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 son ordenadores y tal lo compró lenovo parecía que lo compraba lo compraba para a encarcentar la marca y lo compró para hundir la marca o sea para hundirla en el sentido de que desaparezca porque ahora es lenovo y eso es lo que han conseguido con muchísimo dinero evidentemente está claro y ducati en esos momentos ahora esta foto además muy que has puesto es muy significativa de eso es ferrari hoy en día ducati hay muchos accionados a la moto que aunque les sean de yamaha y otro lleno de tal que ducati hoy en día es una marca de mucho nivel como marca como marca jose ¿tú cómo lo ves esto de la ducati esa conexión con el mercado y todo esto? a ver ducati no tiene nada que ver vale nada que ver es bueno es que no tiene nada porque ahora ya no es italiano realmente vale es como seat seat exactamente seat es sí algún día fue español pero ahora no lo es es más por capricho de volkswagen ya no se va a llamar nunca más seat se acabó bueno pues ojalá eso no ocurra con ducati de todos modos el producto bueno esto tienen que aprovecharlo el tirón de ganar dos mundiales tienen que aprovecharlo bueno ahí lo están haciendo y lo están haciendo muy bien vale yo ya dije el otro día que creo que te lo había comentado a ti que ya parece ya parece un marketing muy americano vale americanos en este tipo de cosas son bestiales ya ves lo que hacía lo que tú dices hacía apple lo que lo que está haciendo tesla lo de tesla está haciendo un producto realmente muy superior a lo que es en realidad vale pero está haciendo bien o sea los resultados están ahí y ducati lo que mejoró a nivel de calidad es una barbaridad en los últimos cuatro años digamos vamos a ver 19 la v4 que salió bueno los motores v4 ya salieron de va a ser después de audi todo porque las últimas v2 incluso después de la compra de audi pero bueno un gran diseño italiano dejaba mucho que desear vale aunque eran motos caras con buenos equipos con brembo tenía una buena equipación pero no deja de ser si tú ahora coges una moto coreana y le pones brembo y le pones sonris pues tendrás muy buenos frenos y muy buena suspensión pero los motos empezaron y es lo que estaban haciendo motos motores que vibraban mucho aunque el que daba potencia vibraba mucho y el que no daba potencia iba bien pero no daba potencia entonces eso ahora no tiene nada que ver el nivel de acabados y de calidad se ve por todos lados vale que estén a la altura de fiabilidad de los japoneses para una moto a me refiero a largo plazo no para una moto en 20.000 kilómetros ahora las motos no dan problemas con 20.000 kilómetros vale sobre todas las motos caras para tenerla 40 años que es lo que pasa con alguna japonesa por ahí que ves por la calle y que va perfecta no lo sé eso el tiempo nos lo dirá pero a ver está audi detrás y aparte hay otra cosa que no solamente están haciendo motos premium vale ducati aunque mucha gente se cree que hace motos premium las premium es de lo que menos vende ducati está teniendo motos en el mercado que valen menos que un scooter japonés de precio vale que una t-max de yamaha por ejemplo vale tiene motos de 10.000 euritos de motos ya de 750 me parece que era 750 o si hay una de estas de 750 y o sea que tiene un tiene cada vez o sea un abanico más amplio antes hace 10 15 años pues tenías lo de siempre aquel hasta que salió la monster que salvó un poco la marca vale porque estaban en la bancarrote ahí fuera cuando me parece que fuera cuando cambiara de tesis pacífica el gobierno de italia otra vez que lanzaran la monster y eso fue un triunfo fue un éxito de ventas vale porque estaban muy mal pero no dejaba de ser pues una ducati con el motor de la panta sin carenado con el chasis de siempre no no caluradores que tenían su romanticismo y tenían su público pero no eran ni tecnológicas ni bien acabadas ni nada tenían aquello el corazoncito italiano ahora no tiene nada que ver ahora son motos de mucha calidad vale muy caras porque realmente las son de lo más caro del mercado está por encima de BMW y de todas o sea la por ejemplo por comparar algo de lo que ahora más se mueve por la calle de las trail de las maxi trail la más cara es es la panigale v4 vale tiene una versión de 40.000 euros para una moto para 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 pasear vale que no no es una moto de circuito y la versión base me parece que con las maletas y tal anda por 30.000 euros vale o sea que hace hace buenos productos ahora mismo con las maletas y tal no Gracias por ver el video.